Lo que yo quiero ver, el post de la JMJ, que mantengamos este amor y esta alegría a donde vayamos y en la misión que el Señor nos quiera dar. Nesta mesa de cerramiento vamos a conocer la sede de la próxima jornada mundial de juventud y va a acudir la juventud. Esta mesa, oltre a ser especial para su significado, será también muy importante porque se anunciará quién será el próximo país de la próxima jornada mundial de juventud. Arduo trabajo le espera, ¿verdad, Roli? Dios. Así es. Es un joven en Roli, aquí también están familias e incluso abuelitos, mi abuelita está por aquí, ella está desde las 4 de la mañana. Está ya el recorrido bastante avanzado del Santo Padre que en breve va a estar aquí en la tarima de Juan Pablo II. Liderando nuestra misa de envío, ¿cuál será el país sede de la próxima? Actuando con la Eucaristía, estando en oración, no alejándonos. Un evento lo puede hacer cualquiera, pero la oración, la Eucaristía, eso es vital para seguir en el cristianismo. Así que no lo vayan a olvidar, estén siempre con Dios. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Abundar en toda clase de obras buenas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo